Contento por el partido, contento por el resultado, por haber logrado el objetivo, fue un partido difícil pensando en lo que teníamos que hacer, en el tema de la diferencia del gol y bueno, ya con la tranquilidad y con el objetivo conseguido, nos damos cuenta de verdad del gran esfuerzo y también gracias a Dios que todo se dio. Recién un poco explicabas lo que vos tratabas de explicarnos un poco lo que estamos viviendo dentro del campo de juego, decías que es una locura lo que se vivió afuera, de estar pendiente del partido en Santiago, por momentos ustedes tuvieron la locura de no saber si tienen que hacer un gol más, así que tuvieron ese sentimiento dentro del campo. Yo personalmente siempre en todo momento pensaba en lo que nosotros teníamos que hacer, de verdad, por ahí nunca me imaginé que el partido en Chile fuera a terminar o fuera a darse de esa forma y creo que si no se me ocurrió, tampoco a mucha gente se le habrá ocurrido un resultado de esos, pero después dentro de la cancha, hablando más de la segunda parte donde el tiempo ya corría, donde nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y por ahí las emociones de la gente te hacían pensar cosas distintas, después el tema de los goles que pasaban en el partido de Chile, que en realidad cambió el resultado muchas veces en muy corto tiempo, era como que generó cierta confusión entre nosotros dentro de la cancha, porque no sabíamos si había que sostener la pelota para guardar y cerrar el partido, o si teníamos que ir adelante y seguir buscando el resultado, por momentos fue realmente una locura, pero bueno, al final la tranquilidad y el esfuerzo que todos dimos fue una gran bendición el poder haber conseguido esa pasión en casa. ¿Cómo pudieron disfrutar un poco de lo que fue el partido San Lorenzo? Porque al margen de todo esto me parece que hicieron un gran encuentro y que superaron desde el arranque a un equipo que también tenía que venir a buscar la clasificación. Bueno, lo disfrutamos mientras duró el partido, mientras terminó y estuvimos en el vestuario, pero ya nos levantamos con la necesidad nuevamente de trabajar, de recuperar el equipo, de pensar en el partido del sábado, porque esto es así, cuando se gana de la manera como se ganó, creo que no hay que volverse locos, hay que tener los pies en la tierra pensando en que todavía no conseguimos en realidad lo que nosotros buscamos, creemos que este equipo está para muchas cosas y que seguramente marcamos un punto alto donde por ahí puede ser el camino que nos va a llevar a conseguir esos locos. Para nosotros creo que debería fortalecernos cuando conseguir resultados como los que se consiguen en los últimos partidos, donde jugamos tres partidos en una semana y los pudimos conseguir con los tres puntos, con buen fútbol como queríamos anímicamente levantar. Tuvimos resultados adversos hace dos semanas y hablábamos de un equipo casi que eliminado, de un equipo que por ahí estaba perdiendo mucho terreno en el torneo local. Llegamos a caer a la quinta o sexta posición y aunque hoy el hecho de estar ahí arriba no te garantiza que si juegues un partido no vas a bajar, creo que anímicamente el equipo se ha encontrado mucho mejor y como siempre decimos es más fácil corregir cuando se gana. Esta noche seguramente la voy a recordar mucho, es una de las cosas que el fútbol te deja como grandes recuerdos, grandes memorias y para no ir muy lejos, no, no viví una clasificación, sufría pendiente de otro partido, pero sí me hizo recordar mucho al partido de eliminatoria de Colombia-Chile donde íbamos perdiendo el primer tiempo 3 a 0 y después lo remontó. No le escuchaba a la gente en un momento que le pedía, jamás, jamás. Sí, por ahí los últimos, no sé, ocho minutos del partido, incluso hay una jugada donde hay una falta a favor de nosotros y precisamente voy adelante como a buscar el juego a Eri y me pregunta Shenty que a dónde voy, que aseguramos el partido, me dice y le digo, no escucha a la gente que dice que fue todo lo más y entonces ahí como que reaccionamos y en fin, voy a seguir buscando.